Muere una mujer de 46 años apuñalada en la calle en Parla, El País. Una mujer de 46 años y nacionalidad, Sina ha fallecido este martes tras ser apuñalada en el pecho en plena vía pública en la localidad madrileña de Parla, ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La mujer ha muerto instantes después de ser trasladada por la Policía Nacional al Hospital Infanta Cristina tras ser localizada entre la calle Gobernador y Reina Victoria a las 12 y media de la noche de este martes. Un viandante ha avisado al 091 al hallar a la mujer en el suelo y agentes de la policía se desplazaron a la zona, donde vieron que tenía una herida grave por arma blanca en el pulmón. La mujer aún estaba viva cuando fue localizada pero murió instantes después de ser trasladada por los propios agentes al centro hospitalario. Decenas de periodistas trabajan sin descanso para llevarte la cobertura más rigurosa y cumplir con su misión de servicio público. Si quieres apoyar nuestro periodismo puedes hacerlo aquí por un euro el primer mes a partir de junio 10 euros. Dentro de cada familia o grupo de amigos conviven distintos perfiles de ciudadanos que reciclan. Dentro de cada familia o grupo de amigos conviven estos perfiles de ciudadanos que reciclanan. Dentro de cada familia o grupo de ciudadanos que reciclanan. Gracias.